Y cuatro días después de la masacre de Jaya Lía, habla en exclusiva para América Noticias la única testigo de cómo Pedro Alberto Vargas asesinó a sus primeras dos víctimas. Sí, es un relato tremendo, es un relato escalofriante, así nos lo cuenta la periodista que lo entrevistó. Habla sobre la ejecución de los esposos Samira e Ítalo Piscciotti. Gina Romero es esa periodista que nos trae el desgarrador testimonio de una mujer durante ocho horas vivió... Sí, ese terror de haber podido ser ella también asesinada. Vamos a ver. Gracias y muy buenas tardes. La señora Yolanda Martínez pudo hablar con América Noticias, quien vio todo lo que ocurrió desde este balcón a solo pies de distancia de su apartamento cuando Pedro Alberto Vargas asesinó a los administradores. No se me olvida, no se me olvida. Fue horrendo aquello cuando yo fui a caer a ellos. Estaba estrenando para mí porque nunca había pasado por eso. Yolanda Martínez aún tiembla al recordar el horrendo instante en el que observó como Pedro Alberto Vargas descargó su arma sin piedad sobre sus primeras víctimas, Ítalo Piscciotti y su esposa Samira. Pero todo muy tranquilo, que nunca había pasado cosa igual. Esta tarde dentro de su apartamento localizado frente al del pistolero, donde se refugió por más de ocho horas, la mujer de 69 años narró en exclusiva a América Noticias los últimos segundos de vida de la pareja, quien trató de apagar el fuego iniciado por el enfurecido asesino. Cogí mucho miedo porque él tenía unos ojos como fuera de su órbita, los vi con odio, sí. Él me miró. Cuando él sale del apartamento, que el difunto sale del apartamento, él los mató. Yo vi cuando ellos cayeron y entonces él me miró con unos ojos de odio así desorbitados. La señora Yolanda vive hace cinco años en este apartamento y por su puerta entró a una de las docenas de balas disparadas por Vargas que rozó su brazo derecho y las esquirlas aún le causan dolor. Por el mismo orificio que dejó el proyectil, esta residente se convirtió en la testigo ocular de la masacre que mantendrá en luto al sur de la Florida. Cuando él acaba de matar a los dos manches, yo veo, siente la gritería, la gente empezó a correr por los pasillos, todo el mundo gritando cuando vieron aquella troca, aquel horrendo crimen. Empezó a correr todo el mundo y yo cierro, pero al momento que cierro, que coge el teléfono y no puedo conectar, yo vuelvo a salir, yo vuelvo a salir por el pasillo y me pongo la mano a la cabeza y empiezo, llame, llame al RECI, llame al RECI. Yolanda también afirmó que el mismo día de la masacre, el 27 de julio, ella volvió a nacer, pero ahora el dolor copa su corazón al saber que el último adiós que le dio otra de las seis víctimas, Merli Niebles, había ocurrido en el ascensor del condominio. Y yo cogí miedo y yo cierro la puerta, pero entonces después yo la vuelvo a abrir, cuando yo la vuelvo a abrir ya él no estaba, veo que la hija viene y abraza a su madre dando gritos y entonces ellas se la llevan. Una cosa muy impactante, horrible. Por supuesto, Amarica Noticias tendrá más detalles sobre esta terrible masacre que tiene luto a toda la ciudad de Jayalía. Soy Gina Romero, regreso con ustedes a Los Estudios.